... ...dale la bienvenida, perpetuar un acto que se hace institucionalmente... ...que es recibir al pregonero de este año, a mi amigo Juan José Relova... ...desearle muchísima suerte, mostrarle si podemos nuestra tranquilidad... ...y predisposición a que todo va a salir bien... ...y el teatro por supuesto va a estar preparado y puesto a su servicio... ...agradecer también a la agrupación de Cofradía el compromiso que tiene con Linares... ...a través de esa magnífica organización de la Semana Santa... ...y mostrar sobre todo el apoyo que tiene desde toda la institución... ...y creo que desde toda la ciudad de Linares a nuestro pregonero... ...porque pregona el 25 aniversario de una institución... ...que es la declaración de nuestra Semana Santa... ...de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Al final, desearle mucha suerte, sé que lo tienes muy bien preparado... ...y animar a todos los linareses a que vayan a ver el pregón de Semana Santa... ...que ya es casi el pistoletazo final a nuestra Semana Santa... ...y en pocos días llegará nuestro domingo de Ramos... ...que dará ese pistoletazo oficial a que nuestras calles rebosen... ...rebosen en Semana Santa y a los cofrades nos pongan... ...a todos muy contentos de que se pueda celebrar ya con normalidad... ...nuestra Semana Santa en Linares. La verdad, los días han pasado muy rápido... ...y parece que fue ayer cuando me llamó Mariprovi... ...para decirme que habían decidido elegirme como pregonero... ...y se aceptaba... ...y pensaba que iba a pasar más lento... ...pero ya estamos aquí, quedan 15 días... ...está más que terminado... ...sí, ya lo tengo más que terminado... ...repasando unas poquitas cosas que va habiendo y demás... ...pero estaba más que terminado... ...y preparado y con mucha ilusión, muchas ganas... ...y el privilegio y lo no es que es el pregonero de la Semana Santa... ...de la ciudad que me ha visto nacer... ...y de la Semana Santa que vivo con mucha intensidad... ...espero estar tranquilo, pero no, no creo... ...espero estar tranquilo... ...pero al final, conforme se van acercando los días... ...y ya nos conocemos y demás... ...estaré un poquito más nervioso... ...a mi mujer es la que me va a sufrir, la pobre... ...bastante intensa... ...bastante intensa... ...la gente ya... ...empieza, pasa pregonero... ...intenta... ...disfrutar de... ...estos momentos de cuarema... ...la verdad que el pistolitazo fue... ...el miércoles de ceniza... ...cuando empezamos a ir a la calle... ...con el Vía Cruci, perdón... ...con el Vía Cruci y ya ahí... ...ya dije, digo, ostras, que me va a ser verdad esto... ...de que soy pregonero... ...no me lo creía por entonces... ...ni en la presentación que llegó cuando me vi con el... ...me vi contigo allí con el pin puesto... ...y que está hecho con el corazón... ...nada más, Juanjo... ...no te puedo... ...es mi pregón y es lo que yo quería hacer... ...y el pregón mío es hecho con el corazón de... ...desde muy dentro de mi corazón.